Todas las sociedades humanas tiramos de mitos para comprender mejor el mundo que nos rodea. Relatos transgeneracionales que a fuerza de repetirse asientan verdades que no nos dejan ver más allá. En la modernidad se originan unos mitos muy potentes que siguen vigentes hasta hoy. La razón, que nos ha hecho creer que somos solo mentes pensantes y nos ha hecho desechar las emociones y la experiencia. El antropocentrismo, que nos coloca en el centro del universo, especialmente al hombre blanco, europeo, urbano y productivo. El mito de la individualidad, esa idea por la que el sujeto se siente autosuficiente y libre. Se desliga del cuidado de lo común e incluso sus propias necesidades que delegan las mujeres. Es el homo economicus que se hace hombre mediante el trabajo. Aumentando la producción y el ansiado crecimiento económico. Este ser establece una dicotomía entre la cultura y la naturaleza, de la que se separa porque se considera ajeno y superior, y a la que explota. Esa misma dicotomía le sirve para separarse de las mujeres y de otras culturas, que considera naturaleza salvaje y que también desprecia. El mito del progreso, nos cuenta que todos debemos recorrer un camino único e inevitable para salir de la encivilización y alcanzar el máximo grado de desarrollo socioeconómico, el del mundo occidental. El mito de la tecnociencia, creemos que podemos controlar, cuantificar, modificar y hasta sustituir a la naturaleza mediante la tecnología. Pero lo cierto es que estos relatos nos han llevado a un tremendo deterioro ecológico y desigualdad social. Pero no caigamos en el desánimo. Luchemos por cambiar de paradigma. Reconectemos con la naturaleza, de la que somos parte. Aprendamos de la ayuda mutua que tanto se da en ella. Entendamos la economía solo como una pequeña parte dentro del gran sistema natural, y no al revés. Reconozcamos todas las razones y emociones. Establezcamos un diálogo de saberes y escuchas que nos permita cooperar de verdad. Aprendamos a vivir con menos. Y crezcamos en creatividad para poner en marcha formas de vida simple. Aprendamos sin dominación, con ética y precaución. Ocupándonos de sostener la vida en el planeta. Somos eco e interdependientes. Cambiemos de perspectiva.